El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo 25 de San Mateo. Es el comienzo de este capítulo que ya se encuentra hacia la parte final de este evangelista. San Mateo tiene 28 capítulos y estamos escuchando un texto del comienzo del capítulo 25. Es una parábola, una de las últimas parábolas de Cristo en el Evangelio según San Mateo. Y por eso es una buena ocasión esta para recordar qué significa una parábola. Una parábola no es solamente o no es en primer lugar una historia ejemplar. El propósito primero de las parábolas no es presentar ejemplos para que nosotros los repitamos. Cuando uno lee la vida de un santo, seguramente siente así es como se debe vivir. Los santos son ejemplos y las vidas de los santos son ejemplares. Eso es lo que sucede con esos relatos, los de los santos, las vidas de santos. Pero las parábolas no son vidas de santos. Las parábolas nos cuentan a veces cosas hermosas y edificantes y a veces nos cuentan otras cosas que no son tan bonitas pero que tienen algo en común y es escenas de nuestra vida. Podemos decir que las parábolas son fundamentalmente eso. Escenas de la vida real, escenas de la vida cotidiana, leídas con los ojos de Cristo para encontrar en ellas una enseñanza, una señal de cómo es el reino de Dios y de cómo obra Dios en la historia. Ustedes recuerdan seguramente aquel pasaje, aquella parábola de un hombre que descubrió un tesoro en un campo y entonces vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Pero evidentemente cuando él compró ese campo, no le dijo al antiguo dueño, oye, ahí hay un tesoro, se queda callado. Y se queda callado para hacerse con ese campo y entonces sí sacar el magnífico tesoro. Ese no es un comportamiento ejemplar. Esta es una persona que está obrando con astucia y hasta cierto punto con engaño. Y sin embargo, esa escena corresponde a lo que la mayor parte de la gente haría en esas circunstancias. Es decir, Cristo toma la vida como es. Así aparece también en el Evangelio de hoy. Hay un grupo de jovencitas, de vírgenes, dice la traducción usual, que van a participar en una fiesta de bodas. Y algunas de esas vírgenes son prudentes y tienen la previsión de conseguir suficiente aceite. Otras, en cambio, son vanas superficiales o imprudentes y no tienen esa misma previsión. En un momento dado, cuando ven que se les están a punto de apagar las lámparas, les dicen a las otras, a las prudentes, dadnos un poco de vuestro aceite. Y las prudentes parecen bastante egoístas. No, no, no. Vayan a la tienda ustedes, vayan, vayan a la tienda. Eso no es muy ejemplar. Pero es que el sentido de la parábola no está en si la gente es virtuosa o no es virtuosa. En cada parábola casi que tiende a haber una sola línea de luz, una sola enseñanza. Como quien dice, Cristo toma la vida humana como es, con su crudeza, con sus desengaños, con sus rasgos típicos. Y ahí nos ayuda a descubrir cómo en medio de todo eso está obrando Dios. Por ejemplo, en el caso del hombre que escondió ese tesoro que descubrió, el rasgo que le interesa destacar a Cristo es que cuando uno encuentra un verdadero tesoro, todo lo que ha hecho antes en la vida le parece poca cosa. Y entonces ofrece, sacrifica, se despide de todo lo anterior porque ha encontrado algo realmente valioso. Y el júbilo del que ha encontrado eso tan valioso es el júbilo del que descubre el Evangelio y por consiguiente ve que todas las otras alegrías que había tenido en su vida eran muy pequeñas. Ese es el rasgo que une el mensaje de Cristo con el comportamiento quizás poco edificante de ese Señor. Cristo no quiere que nosotros imitemos a ese Señor en su trampa. Cristo quiere que nosotros nos fijemos en la alegría que Él tiene y que nos demos cuenta que así como ese hombre se puso tan contento y descubrió que el nuevo tesoro valía más que todo lo anterior, así también nosotros descubramos que en la alegría, en el gozo del Evangelio tenemos algo que es más valioso que todo lo que ha sido nuestra vida. Lo mismo aquí con lo de estas vírgenes. Cristo no quiere que nosotros nos volvamos egoístas, incapaces de compartir en un momento de necesidad. Cristo lo que hace, lo que quiere hacernos ver en esta parábola es un punto específico y el punto específico es hay un tiempo, hay un tiempo y ese tiempo es este tiempo. Hay un tiempo para ser previsivo, hay un tiempo para tomar las medidas del caso, hay un tiempo para ser prudente y para hacer acopio de verdadera fe y fortaleza. De eso es de lo que se trata. Como quien dice, no esperes que siempre vas a poder reunir lo que necesitas en términos de fe, de fortaleza, de oración, de confianza. No pienses que siempre vas a tener tiempo. El tiempo es ya y por eso tienes que aprovechar ya este tiempo. que esas mujeres unas fueron tontas y otras fueron egoístas, eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es darnos cuenta que hay un tiempo para prepararse, que ese tiempo es ahora y que por consiguiente hay que aprovecharlo de la mejor manera. Aprendamos cuál es el sentido de las parábolas. Aprendamos cómo Cristo a través de estas parábolas quiere darnos grandes enseñanzas una a la vez.